Hola y gracias por venir al 2.2.9 Hoy vamos a continuar con Kickstarter Party que ya en un vídeo anterior hicimos el primero y nos dijisteis que os había gustado así como hemos estado buscando nuevos proyectos en Kickstarter que nos hayan llamado la atención por diferentes motivos porque nos haya gustado el tema porque haya tenido un vídeo muy divertido porque sean componentes que nos molen o porque todo lo contrario que sea un juego tan feo que ha llamado nuestra atención así que vamos con ello El primer juego que hemos escogido es Tank Garden Tank Garden nos llamó la atención simplemente con la portada del vídeo porque tenía un tema que nos gusta mucho olía a algo japo, un rollo oriental que nos mola y con unos componentes muy cuidados con lo cual nos metimos a investigar de qué iba esto y es un juego de colocación de losetas para uno a cuatro jugadores en el que nuestro objetivo pues es hacer un jardín muy bonito, muy bonito Efectivamente Esto en qué se va a traducir en ser el que tenga más puntos de victoria pero es que así queda muy feo entonces tenemos que hacer un jardín muy bonito, muy bonito muy bonito para aquellos que van a ir a visitarlo y van a estar pululando por nuestro jardín que son minis que vamos a tener que ir poniendo nosotros y que de hecho vamos a ganar puntos de victoria si están contemplando uno de sus paisajes favoritos Entonces, la campaña tenéis tutorial abajo también para poder verlo está bien estructurada está totalmente financiado de hecho si os gusta es EU Friendly y más o menos creo que con los gastos de envío eran como 57 euros una cosa así Entonces, el juego aquí lo tenemos desplegado para verlo en todo su esplendor en una partida de tres jugadores todos vamos a estar jugando en este tablero que lo que va a tener es una serie de cuadrículas en la que vamos a tener que ir colocando las losetas que vamos a robar las losetas están colocadas en las esquinas del tablero a veces estarán boca arriba a veces estarán boca abajo eso tendrá que ver con algunas acciones que vamos a poder tomar pero podremos coger estas losetas en su turno y colocarlas aquí para ir haciendo entre todos el jardín y ganar puntos de victoria es competitivo eso sí o sea, no es cooperativo vamos a hacer entre todos el jardín más bonito del mundo no es quiero ser yo el que haga el jardín más bonito para estas personas y tú te fastidias bueno así dicho no pero pero sí entonces cogemos una loseta y la colocamos en el tablero estas losetas tienen una serie de normas para poder colocarlas lo típico los árboles con los árboles agua con agua puedes construir pagodas y demás y en algunas partes no sé si lo veis aquí bien hay unas fichas que son redondas van a estar boca abajo y lo que nos permite es en el momento que pongamos una loseta sobre ese espacio la colocaremos cogeremos ese token y podremos robar una de estas paredes que hay aquí levantadas porque el tablero principal tiene una serie de hendiduras para que nosotros podamos poner esos paisajes y esos paisajes es lo que quieren contemplar las miniaturas que hemos visto antes entonces colocar una de estas también va a ser una de nuestras acciones podemos poner losetas o podemos poner también decoraciones en nuestro jardín que son lo que estamos viendo aquí los arbolitos y las pagodas robamos cartas robaremos X en función de ciertas cosas que tienen que pasar durante la partida escogemos una decoración y la colocamos en el jardín entonces los personajes estos nosotros al principio de la partida vamos a empezar con uno que vamos a hacer nosotros digamos en cuanto que vamos a poder utilizar las habilidades que vienen abajo expuestas en el momento en el que nosotros cumplamos una serie de requisitos en nuestro tablero que vamos a ir aumentando sus valores con estos cubitos en función de lo que vayamos construyendo vamos a poder adquirir otros personajes que formarán parte de un escaparate común pero solo vamos a poder tener uno de ellos activo eso quiere decir que el momento que yo me quiera deshacer de este que digamos que es el mío de mano tendré que coger la miniatura y colocarla dentro del jardín y es muy importante la orientación hacia donde está mirando porque va a tener que permanecer así se supone que al final de la partida si está mirando su paisaje favorito nosotros ganaremos más puntos porque todavía tendremos esa carta robaremos la carta que nosotros queramos en función de los puntos que tengamos y tendremos otras habilidades y luego podremos hacer lo mismo si cumplimos otras y queremos coger otro personaje tendremos que coger su miniatura y colocarla en el jardín y así ganar puntos al final de la partida está financiado a lo bestia han desbloqueado un montón de cosas y los componentes es lo que más llama la atención nada más empezar a ver este kickstarter los arbolitos me recuerdan mucho a los de fotosíntesis aunque estos me gustan más por los colores que tienen lo que pasa es que parece que todos son muy del mismo nivel las miniaturas son súper chulas ah mira hay una caja de looks que esta no la había visto pero bueno los Eteo competitivo y rollo Japón este no creo que caiga porque es el típico juego que luego Javi me quiere matar en el que estás pensando mucho te me estás mirando si es verdad y cuando hicimos la receta la receta no la reseña de Lanterns o Yangtze que lo llamó Debir lo dijiste públicamente te reviento la cabeza a ti o hago cualquier otro vale que no es una cosa personal no no es personal es decir si otra persona me quita la jugada mira es verdad es verdad el tema del los Eteo cuando tienes que estar pensando que vas a hacer y como puedes estar combando y tal le dan ganas de matarme porque siempre parece que cojo la loseta que quiere él es verdad vale lo juego con pirracas y pirracas se puso casco y hay una foto en Twitter bueno esto es a muy 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 grandes rasgos intento ir rápido porque tenemos varios proyectos que nos han llamado la atención para poder picar un poquito de todos ellos el siguiente es este Getaway Driver seguro que las ilustraciones os suenan porque hay otros juegos que también se han financiado a través de Kickstarter que tienen el mismo rollo van como en la misma línea que son Burger Bros Burger Bros porque es mucho más fácil que es el de robar el banco y luego sacaron también el fugitivo ahora tenemos Getaway Driver sigue con el mismo rollo de ilustraciones y de robos y tal en este caso no vamos a robar sino que va a ser una persecución tipo Italian Job entonces es un juego que es exclusivo para dos personas y es un juego también de los Eteo a ver vamos a bajar para verlo un poquito más la partida más o menos dura entre 30 o 45 minutos tienes que gestionar recursos tiene colocación de losetas y los recursos según seas el bueno o el malo tampoco lo voy a decir el caco y las fuerzas de seguridad ¿vale? porque si tú eres el caco pues yo soy el bueno ¿no? y quiero escaparme bueno da igual entonces el bueno va a tener ciertas cartas en la mano que le van a permitir hacer cosas extraordinarias como que le está acosando cuando la policía de repente ve una rampa y va por la rampa y salta y entonces se zafa de la policía y la policía va a tener también cubitos sobre más vehículos para poder sacar más coches para sacar una moto para sacar un helicóptero y para sacar un tanque porque son las fuerzas de seguridad y si quieren sacar un tanque pues lo sacan entonces ¿cómo se juega esto? vamos aquí las losetas vamos a tener losetas sin nada y luego losetas con semáforos los semáforos lo que indican es que pasan cosas nazis como solemos decir el caso es que hay eventos entonces es un juego que es asimétrico cada uno de los jugadores va a ganar de una manera y va a jugar de una manera entonces estas losetas vamos a ver si tenemos aquí algún juego desplegado no bueno decir de esta campaña esto no me ha gustado demasiado que es que todo lo que se ha ido desbloqueando siempre quieres ver una imagen y como que te mola decir bueno pues he invertido la pasta en esto y es voy a obtener todo esto y como que te pones que quiero más quiero más y solo tenemos una lista y eso me ha patinado un poco entonces quiero ver las losetas pues mira es que me da cosa reproducir el vídeo por si acaso luego nos petan el nuestro por copyright pero teniendo aquí estas losetas yo creo que podemos hacerlo entonces el objetivo del del caco es a base de la poli y el objetivo de la poli es coger al caco todas las losetas se van a meter en una bolsa que traiga el juego se van a mezclar y al principio de cada ronda el policía tiene que sacar tres tres losetas que corresponden hacia donde puede ir el caco pues hacia arriba hacia abajo o al frente esto también puede variar porque si ya hay losetas porque el caco ha ido moviéndose de una manera un poco errática pues va a haber algunas que ya estén colocadas al principio el caco empieza con cartas y el poli empieza con cartas y con esos vamos las cartas es para poner cubitos encima para poder sacar nuevos vehículos y tenemos una serie de cubitos que son los botines que los agitamos y lo tiramos encima de la mesa tienen que quedar a una distancia un poco lógica para que el caco pueda ir moviéndose por las losetas y que cuando caiga en una de ellas el botín se lo queda porque el botín lo que le va a permitir es que si ha gastado alguna carta la puede recuperar por eso es muy importante que el caco vaya por ellas pero claro el policía va a saber que el caco va a querer ir a por ellas me estoy liando un montón ¿cómo se juega? el poli mete la mano en la bolsa saca tres y las pone boca abajo en función de lo que piensa que va a hacer el caco porque lo que va a intentar es ponerle semáforos en rojo que son las losetas que son peligrosas porque van a hacer que el caco tenga que sacar esas cartas de salir volando por una rampa y demás y así conseguir pillarle luego vamos a tener esto de aquí que es el registro por el que el policía puede ganar en el momento en que el caco y el poli estén en la misma loseta esto va a subir así hasta que esté en rojo en el momento que esté en rojo el poli gana el momento en que pase alguna ronda sin que esto ocurra también va a ir bajando este nivel el caco con lo cual es un tira y afloja entre el bueno y el malo hasta que consiga ganar alguno de los dos me ha parecido un juego súper cachondo de los Eteo además un juego solo para dos jugadores que normalmente los juegos que normales digamos los que están hechos para más jugadores y modo solitario el modo dos jugadores normalmente están metidos un poco a calzador por lo menos en alguno de ellos que te ponen las normas al final como un apaño pues este súper chulo me ha gustado o sea las ilustraciones me han encantado me parece divertidísimo no creo que entremos porque voy a quitarle el sonido porque este tipo de juegos asimétricos a nosotros no nos suelen cuajar pero me ha parecido divertido y todavía me lo estoy pensando lo tengo aquí salvado y aquí es que no se ve el juego pero bueno os hacéis una idea el siguiente que hemos visto es Greg Greg Riders este además es que lo vimos ayer y a mí me encantó de hecho también lo tenemos salvado y seguramente en este sí que entremos para dos a cuatro jugadores 45 minutos de duración más o menos y tiene draft de dados gestión de trabajadores y set collection y el tema que tiene es buscar tesoros en el fondo del mar y conseguirlos tú y no los demás es un juego totalmente competitivo y sí que tiene parte de puteo no puteo máximo pero sí en fin puedes hacer rabiar al de al lado es EU friendly y más o menos nos va a salir como por 33 euros una cosa así entonces esto de qué va lo tenemos aquí la verdad es que la temática del fondo del mar también me suele llamar la atención igual que la temática oriental y la ilustración me pareció muy bonita y por eso decidí entrar soy así de básica mirando en Kickstarter me muevo por las ilustraciones y cuando entro y me encuentro una campaña que me parece que está bien organizada me veo los vídeos me leo cosas y me gusta la suelo dejar ahí salvada y cuando quedan 48 horas suelo entrar ya sé que tenéis todos los componentes lo que es feísimo son los dados que además parece que van a ser los dados finales espero que no son dados amarillos mondos y lirondos muy feos entonces vamos al tablero este es el tablero que como veis tiene varios barcos que están hundidos vamos a tener que bajar a ellos para coger mesos tesoros con nuestros buzos entonces tenemos una serie de dados que tiraremos al principio en un pool común que además va a ser la misma caja cuando lo abramos cogemos la caja tiramos esos dados y van a tener ciertos sitios especiales que si el dado cae ahí encima vamos a tener bonus entonces por turnos lo que vamos a hacer es coger uno de los dados que hemos tirado que tendrá un número evidentemente y con ese número nos tendremos que ir al tablero y colocar uno de nuestros buzos o en el fondo del mar correspondiente con el número que hemos cogido o en la playa también con el número que hemos cogido cuando estemos abajo en el fondo del mar si estamos aquí podremos coger una loseta del recurso que hay aquí que tenemos cuatro diferentes y si estamos en la playa vamos a recolectar lo que llaman burbujas las burbujas pueden tener conchas pueden tener calaveras y pueden tener estrellitas de mar esto bueno pues son tokens que nos van a ayudar a tener habilidades especiales a decorar también pues ciertas cosas que tenemos que ir construyendo entonces vale tenemos buzos tenemos donde conseguir botines que tenemos que hacer cuando bajemos y consigamos uno de los tesoros si tenemos un buzo aquí de nuestro color pero también tenemos un buzo aquí de nuestro color vamos a obtener tesoro por el que tenemos aquí y también tesoro por el que tengamos aquí pero si ponemos aquí un buzo y aquí está un mipel de Javi y aquí otro mipel de Javi Javi se va a llevar dos tesoros y yo me voy a llevar uno así que tenemos que tener cuidado también de donde coge o sea que número cogemos en los dados y donde lo vamos a colocar porque lo que no queremos es que Javi se lleve tesoros no queremos queremos que gane yo ¿ves? yo quiero tesoro estás dando pena estás haciéndote el cojo estoy haciendo el cojo yo quiero tesoros no quieres tesoros entonces yo lo que podría hacer es decir uy pues no quiero que Javi pille puedo poner mi buzo encima del suyo pero como no podemos compartir espacio pues te empujo a la playa entonces te vas tú te vas a la playa y yo me quedo con tu espacio tú en la playa luego coges burbujas y tal que también son buenas y conchas y conchas y calaveras y estrellitas de mar muy bien luego con con lo que recolectemos de aquí son estas estos pequeños tokens ¿veis? aquí están boca abajo entonces podemos colocarlos de dos maneras vamos a tener un tablero nuestro propio personal que es este y podemos colocarlo o aquí en una exhibición intentando casar las cartas de objetivo que vamos a tener disponibles para todos los jugadores en el momento que consigamos hacer una o sea por ejemplo esta vasija diamante vasija que lo tengamos aquí robaríamos esta carta sacaríamos todo el pool común y el primero que tenga cinco cartas es el que dispara al final de la partida y quien tenga más puntos de victoria va a ser quien gane y aparte de poner estos tesoros aquí que los pondríamos boca abajo también podemos poner por el otro lado boca arriba aquí los tesoros tenemos tesoros como veis amarillos marrones morados y azules empezando siempre desde abajo o sea no podemos empezar aquí porque sí siempre tenemos que tener una base tenemos que ir colocándonos en nuestro alijo personal entonces nos van a dar puntos si tenemos por ejemplo esta fila entera de morados pero cada uno de los colores va a tener tres ítems diferentes si conseguimos tener una fila del mismo color con los tres ítems diferentes vamos a tener más puntos de victoria y además podemos conseguir puntos de victoria al final de la partida construyendo este acuario los acuarios funcionan un poco igual que esto que tenemos aquí o sea van a ser un pool común y lo que vamos a hacer es poder comprar partes del acuario con esas burbujas que vamos a ir recolectando las burbujas las podemos coger tanto de la playa como cuando cojamos un dado que haya caído encima de una burbuja cogeremos ese token y nos lo quedaremos a grandes rasgos este es el juego me ha parecido super cachondo me ha encantado además tiene vídeo rado si seguís asiduamente el canal ya sabéis que a mi rado me encanta y lo que pasa es que a rado le gusta todo entonces este juego le ha maravillado y seguramente en este si que entre porque me parece un juego muy muy manjete de sacar muy fácil de explicar tiene dos reglas y creo que puede ser una puerta de entrada también para cuando ya tienes a alguien que le ha interesado un juego de mesa ponerle este por lo bonito por la temática y por esa interacción entre los jugadores que que es poca pero ese puteo le da un poco de vidilla entonces vamos a por el siguiente vale Gorus Maximus este me llamó la atención por el nombre ni siquiera os voy a decir que me llamaron la atención por las ilustraciones ni siquiera por el tema porque el rollo Roma y gladiadores no os creáis que me hace mucha gracia pero me encantó el nombre me metí a mirar me encontré un vídeo de presentación que me pareció super cachondo y me puse a mirar y es es un juego tipo en mi caso se llama Mau el típico juego que normalmente se llama hijo puta según me dijo Javi chupate dos chupate dos también ah pues es como un chupate dos tiene muchos nombres vale pues entre los muchos nombres en mi casa se llama tiene un avestruz matando gente entonces es un juego super super sencillo además es para muchísimos jugadores será para dos a ocho jugadores entre 30 y 45 minutos y es pues eso rollo hijo puta o uno y si habéis jugado a pot de vin también me he recordado un poquito a pot de vin el tema son los gladiadores el objetivo es ganar puntos de victoria para conseguir favores en el momento que alguien tenga tres favores va a ser el ganador y es posiblemente será eu-friendly todavía están gestionándolo por lo menos ayer no estaba claro y en cuanto a pasta serán 12 euros más los gastos de envío más o menos entonces vamos a bajar y vamos a ver un poquito la campaña bueno aunque aquí lo estéis viendo bien vamos a empezar con 10 cartas en la mano y esas 10 cartas van a ser gladiadores van a ser bestias y van a tener colores aquí que son las escuelas y van a tener números entonces al principio de la partida el que sea el jugador inicial coge una de sus cartas y la pone en la mesa entonces así vamos a saber a qué palo estamos yendo vamos a bajar para ver una carta a ver si tienen por aquí alguna bueno aquí tienen un gif perfecto tenemos esto en mitad de la mesa que es donde vamos a marcar qué escuela es la vigente si yo empiezo a jugar por ejemplo una carta amarilla que es la que está aquí marcada pondríamos ese marcador en el amarillo y jugaría una carta amarilla de 12 entonces el siguiente debería echar también cartas amarillas o podría echar un 12 y cambiar la escuela entonces ya va a cambiar un poco las tornas porque las cartas que estamos jugando todos se las va a llevar aquel que tenga el número más alto de la escuela que esté vigente al final cuando hayamos jugado todos los jugadores las cartas hay algunas que son mejores que otras porque aquí tienen puntos de victoria tienen a ver vamos a ver esto ¿veis? ahí este circulito amarillo te marca punto de victoria ese marcaba uno pero hay algunas cartas que tienen puntos negativos entonces lo que vamos a tener que hacer es tener ahí un poco de mala leche para intentar que otros se coman las cartas que tienen puntos negativos y nosotros quedarnos con las que tienen puntos positivos para así al final cuando ya estemos todos con el turno hecho ver quién tiene más y ser quien tenga más puntos de victoria quien sea el mejor de tres pues gana bueno el que tenga al final tres favores perdón no el que sea mejor de tres vale los siguientes proyectos que hemos visto los llevo con pinzas lo que pasa es que me ha llamado la atención este y este os lo tenía que enseñar pone que es relance yo la verdad es que no recuerdo haberlo visto antes lo debí pasar totalmente por alto pero es un juego que es de destreza y me ha hecho muchísima gracia por lo menos por el tipo de de componentes que debe llevar es un juego para dos a seis jugadores las partidas son como de 40 o 60 minutos y es de destreza y con mecánica de chúpate esa bien ¿no? chúpate esa chúpate dos chúpate no dos porque no te chupas dos te chupas una guarrada que yo te he hecho para que te fastidies y que sea más difícil mecánica chúpate esa chúpate esa no es puteo chúpate esa bueno pues es puteo sí vale es 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 eu-friendly y más o menos creo que va a costar como 39 euros más los gastos de envío creo ya os digo este sí que lo llevo con pinzas total ¿por qué me ha llamado la atención? por un gif que hay aquí que a mí me volvió loca de cómo alguien ha podido hacer eso es un juego este este es alucinante es un juego de destreza es súper tonto entonces tiene temática espacial el tablero es lo que estáis viendo ahí que es un tablero como circular como con forma de herradura montado sobre un pivote y es magnético los componentes además por lo que he estado viendo en vídeos no son los típicos componentes que encontramos en los juegos que se deslizan las cosas sino que son un poco rugosos con lo cual lo que permite es que puedes colocar cosas encima como estáis viendo y que aquello gire y se deslice sin que todo se te vaya a la porra la historia de este juego es que tú vas a tener cartas que lo que van a hacer es poner más difícil a los demás lo que tienen que hacer hay dos dados al principio de tu turno los tiras y esos dados van a determinar en qué parte del tablero tienes que poner qué ficha lo coges de tus recursos y avisas a los demás voy a poner una nave espacial en la luna entonces esperas a que los demás te digan vale pues ahora vas a poner dos además lo vas a poner con palillos y además tienes que hacer que eso gire y hacerlo con los ojos cerrados y no tiene más el juego o sea es que es súper tonto incluso las normas al principio te dicen que los jugadores son los que van a pactar a cuántos puntos de victoria van a ir para hacer la partida más corta o más larga y es que me ha parecido una genialidad encima viene con dos tableros uno luego este se supone que es como el más complicado y por la otra parte es el que viene los planetas me ha parecido mucho raro pero es que a mí los juegos de destreza me llaman mucho la atención y tengo curiosidad por ver los componentes en este estoy prácticamente segura de que no vamos a entrar porque no creo que nadie se quiera sentar a la mesa a jugar conmigo pero pero me hace toda la gracia ¿tú lo has visto? he visto un poquito para encima ¿jugarías conmigo? bueno hay que jugar a todo tiene no sé a mí me ha llamado la atención por los componentes y por y por lo chorra el último juego que hemos visto este sí o sea si este lo llevo con palillos este no os quiero ni contar ¿y yo qué he dicho? palillos palillos es que este juego viene con palillos como para comer comida china porque hay una carta que lo que te dice es que tienes que colocarlo con palillos chinos para algunos será una guarrada y para otros pues será mucho mejor que hacerlo con la mano ¿para ti sería una guarrada? no es grande yo creo que sería algo bueno y por último he puesto Solar City es un juego para 2 a 4 jugadores son entre 40 y 45 minutos uy perdón que te he dado algo sin querer y tiene una temática futurista en el que bueno pues el planeta se ha ido a la porra entonces tenemos que reconstruirlo intentando ser todo lo ecológicos y construyendo muchos jardines para conseguir que la tierra vuelva a estar sana y como una pera es EU Friendly y más o menos va a costar como 39 euros entonces cada uno de nosotros va a tener un tablero vamos a bajar vale vamos a tener uno de estos tableros que es una cuadrícula de 4x4 y vamos a tener que ir colocando diferentes rascacielos los rascacielos luego los vamos a poder girar para que también sean jardines vamos a poder colocar edificios públicos que nos van a proporcionar dinero ganar al final que tenga más dinero pero la historia es que estas losetas a medida que las vayamos colocando van a poder combar unas con las otras pero imaginaos yo pongo una loseta en este cuadradito de aquí pero aparte tengo esta entonces una vez colocado y termino mi turno decido que voy a activar la columna entera si yo he puesto algo aquí puedo decir colocar o sea activar esta columna o esta fila en el momento que termino mi turno y he activado una columna o una fila el resto de jugadores no va a poder activar esa columna o esa fila de su tablero entonces tienes que estar jugando en función de lo que es bueno para ti porque es bueno para ti o porque es malo para los demás el hecho de bueno si hago esto voy a conseguir ganar mucho dinero pero es que si hago lo otro que no voy a conseguir tanto voy a fastidiar a los otros porque no van a poder combar porque no van a poder activar porque van a poder seguir construyendo en su turno siempre vamos a construir pero les voy a fastidiar y y y ya está por eso os he dicho que lo llevaba con muchas pinzas me ha gustado la mecánica me han gustado las ilustraciones de las rosetas pero le tengo que echar un vistazo más tranquilamente porque creo que va a funcionar bien pero no sé si sería nuestro tipo de juego porque es muy de estar pensando de las rosetas que hay disponibles cuáles vas a coger cómo lo puedes combar entonces creo que no saldría mucho a mesa aunque si me está pareciendo que es un buen juego y luego lo último que hemos visto son dos cosas que no son juego ya sabéis que nos gusta mirar también un poco todo lo que haya relacionado con juegos de mesa y tenemos aquí esta mochila gracias al señor Pritchard que nos la mandó por whatsapp y nos dijo esta mochila cómo mola qué chula es qué de cosas puede hacer y además es barata y yo me lo creí y hasta que no miré el proyecto le dije pero pero como me dices que es barata porque son 149 euros la mochila pero pero es verdad que el vídeo que se han currado está muy bien porque los ejemplos que te ponen para juegos que puedes meter en la mochila son el Imperial Assault y el Gun Hebel y los meten bien y de hecho es una especie de reclamo que tiene la mochila que es como oye que te van a caber aquí esos juegos que no te caben en ninguna parte ni siquiera en tu casa viene esta mochila y luego le puedes ir poniendo add-ons puedes ponerle cajas para tirar dados puedes ponerle como gomillas para que no se te deslicen los juegos y demás vale mochila cabe en los juegos por ahí queremos todos y luego ya te dicen que es impermeable que tiene unas correas para que no te hagan daño en la espalda correas de seguridad tiene para meter el portátil tiene para meter las llaves tiene para meter las gafas lo de meter las gafas es muy divertido no sé en qué punto estaba del vídeo bueno aquí están regando la mochila me parece una chorrada el vídeo decir ¿quién va a regar una mochila? bueno esta parte me encanta porque el tío se pone súper contento cuando se ponen las gafas hey sí te caben las gafas pero seguro que alguno de vosotros ha vivido el drama de que tú vas con tu bolsita típica de mercadona con tus juegos y de repente empieza a llover y aquello es un drama porque tus juegos no están cubiertos por arriba te pasa una vez y la siguiente ya llevas otras bolsas para poder cubrirlas y que no les pase nada pero bueno me ha parecido útil que pongan esa imagen de estar regando la mochila y que no pase nada eso sí es EU Friendly si decís compraros la mochila por lo menos en Adola no os la van a parar y lo último que tenemos para este Kickstarter Party aunque han salido muchísimos proyectos que nos han quedado por mirar sobre todo por tiempo porque nos daba un poco de cosa sacar algunos proyectos que vayan a terminar muy 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 pronto y este la verdad es que va a terminar pronto pero bueno son son insertos personalizados para juegos hechos en Foam tenéis tropecientos mil es Foam con lo cual es muy ligero el precio que tienen es bastante razonable ya lo estáis viendo cuidado porque son libras que las libras siempre engañan pero bueno la verdad es que me parece bastante ajustado con las cosas que puedes ver por ahí o simplemente pagar 10 libras por el hecho de no tener que pensar cómo vas a hacer el inserto y empezar a diseñarlo y equivocarte y volver a empezar bastante bien de hecho en la parte de abajo aparte de poner todo el listado creo recordar que tenían una imagen de cómo lo estaban destroquelando porque te viene destroquelado en esas tablas de Foam y tú las tienes que quitar y montar vale aquí están se vienen así pero por lo menos por el vídeo parece que se destroquelan perfectamente y el montaje no tiene ningún misterio voy a estornudar gracias tenéis muchísimos juegos yo tengo que mirarlos un poco más tranquilamente porque he visto que tienen uno de Five Thrives Five Thrives es un juego que tiene una cuna acorde a él pero aún así no me quedo muy tranquila cuando ordenamos el juego y puede que sea una buena opción sobre todo porque tal y como vienen diseñados por lo menos muchos de ellos los que he estado echando un vistazo puedes cogerlos y sacar directamente los componentes a la mesa que eso me parece muy útil cuando haces un inserto te lo haces tú para ti siempre procuras tener esa comodidad y alguien ha pensado en eso y ha hecho esta campaña de Kickstarter me parece que estaba financiada sí financiadísima pues hasta aquí este Kickstarter partidos empezaremos a mirar nuevos Kickstarter de hecho hemos estado viendo Netatanka voy a mirar porque no sé si ahora mismo ha terminado esa campaña y van a estar en Late Plage Netatanka es un euro que nos vino a presentar Francisco de hecho os dejamos por ahí arriba un enlace si le queréis echar un ojo que es de gestión de recursos y gestión de trabajadores en el que vamos a ser parte de una secta iba a decir una tribu y nosotros somos un clan entonces a la tribu entera nosotros nos regimos por el Netatanka que es un señor muy anciano que es el que determina el destino de la tribu lo que pasa es que ya pues es muy anciano y está ya un poco cascado entonces está buscando un sucesor y nosotros tenemos que demostrar que nosotros los del clan tenemos una persona que es digna para ser su sucesor y ser el siguiente Netatanka todavía quedan nada no quedan quedan dos horas con lo cual no sabemos si va a tener Late Plage si tiene Late Plage os aconsejamos que le echéis un ojo porque nosotros pudimos ver los componentes las ilustraciones son una pasada los componentes de la edición de Love son muy chulos y el juego nos parecía un euro medio que estaba muy bien también para cuando alguien ya se ha metido en los juegos debes a sacarle este juego es bastante amistoso porque se puede jugar muy fácilmente y la iconografía es muy buena y hay otros juegos que intentan hacerlos independientes del idioma y hacen unos iconos que no que no pero este sí que lo ha conseguido y ahora ya sí que sí me voy a callar os voy a dar las gracias si habéis llegado hasta aquí en el vídeo si me habéis aguantado si os han gustado los juegos que os hemos estado enseñando enseñando si nos lo decís abajo en los comentarios del vídeo y poco más otra vez dados las gracias recordaos que igual que lo que teníamos que hacer en lo del jardín japonés que era muy bonito muy bonito pues tenemos una campaña de Patreon que es muy bonita muy bonita os dejamos por ahí arriba un enlace para que le echéis un ojo y con esta campaña que se llama el club de ógenes nos podéis ayudar a mejorar el 2219 y así entrar en contenido exclusivo en sorteos en quedadas en encuestas y en un montón de cosas más y además para poder ayudarnos ¿qué podéis hacer? pues os podéis suscribir al canal y podéis darle al like y lo podéis compartir con todo el mundo porque con eso también nos ayudáis un montón y ahora sí ya está muchísimas gracias por vernos adiós ya pues pa' el aire y y y ¡Gracias!